Vimos la final del Nacional 79 contra River. Esta es la semi del Nacional 78, jugada en diciembre, también contra Talleres. Una vez más los cordobeses víctimas de la magia de Ricardo Bocchini. Por uno y por dos. Que no, Taco de Autes, golazo. Como lo pueden ver de vuelta, efectivamente, el rechazo cortito de Luis Galván, Bocchini, no estaba Bertoni, la pared de lago con Autes y Facturo.